Ahora ven a todas las mujeres lindas que yo les invito pa' que bailen y disfruten esta rumba Que yo baby pie aquí te traigo pa' que bailen, ¿viste? Óyeme, ay, ay, párate, oye mi rumba rica, párate Ven y grita linda, yo te di un meneate Oye, ven mi rumba, yo la canto con fe Que cuando yo nací, nací y yo cantando Oye mi rumba rica, yo voy bailando Ay, ay, párate, para que bailes de grita, párate Vente conmigo a gozar, óyeme bien Que cuando yo te vine, grita, me enamoré Oye mi rumba rica, pa' que bailes, párate Para que bailes, oye mi rico, para qué Oye mi rumba rica, yo te invito a gozar Que cuando yo te vine, grita, me enamoré Oye la rumba rica, yo la canto con fe Oye mi rumba rica, pa' que pueda disfrutar Ay, vente tú conmigo, yo te invito a vaginar Ay, 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 para qué Oye mi rumba, que rica, para qué Para que bailes, yo te digo, párate Vente conmigo, oye, párate Meneate el cuerpo, ay, párate Oye mi rumba rica, yo te invito, oye Que cuando yo nací, nací y yo cantando Oye mi rumba rica, yo la voy bailando Oye mi rumba rica, que yo estoy cantando Que yo va a vispí, ay, ganando Oye mi rumba, yo me vengo, oye mi son Para que bailes, yo te invito, ven, ven Oye mi rumba rica, la rumba que es Que cuando yo la vi, ay, me enamoré Ay, esta rumba rica, siempre yo la cantaré Ay, vente conmigo, pa' que bailes, ven, ven Ay, párate, ay, párate Para que bailes, yo te invito, ven, ven Oye mi rumba rica, que yo la cantaré Para que bailes, yo te invito, ven, ven Oye mi rumba rica, pa' que bailes, ven, ven, ven Oye mi rumba rica, yo te cantó, así Que cuando lloví, ay, me enamoré Oye mi lumba rica, pa' qué, pa' y párate Oye mi lumba, negralita, párate Oye mi lumba rica, yo te invito, óyeme bien Oye mi gran poder, ay, dame la fe Dame la luz y la salvación Oye mi lumba rica, yo te digo, óyeme Ay, 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 párate Oye mi lumba, yo te invito, párate Ay, mente conmigo, óyeme, qué bien Que cuando yo la vi, la vi bailando Te digo de esa negra linda, me enamoré Ay, 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 párate Oye mi lumba, yo te invito, párate Para que baile, yo te invito, óyeme bien Vente conmigo, pa' que baile, qué bien Vente negra linda, meneate Ay, 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 párate Oye mi lumba, yo te digo, párate Ay, mente conmigo, pa' que goce, óyeme bien Ay, mente conmigo, pa' que baile, qué bien Ay, 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 para que baile, te invito, mi son Oye, negra, y tal linda, pa' que goce a montón Cuando yo te vi, me enamoré Te digo, negra linda, de ti me enamoré Ay, 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 oye mi lumba, yo te digo, párate Para que baile, óyeme, qué bien Oye mi lumba rica, yo te canto con fe Oye, la gracia yo le doy a Dios, oye Ay, ay, párate Oye mi lumba, yo te invito, párate Para que baile, yo te invito a gozar Oye mi lumba rica, que te voy a cantar Oye mi lumba rica, para gozar Oye mi lumba rica, yo te invito, ay, 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 párate Oye mi lumba, yo te invito, párate Para que baile, yo te digo, párate Ay, mente conmigo, que vente a gozar Que esta lumba rica, yo la sigo a cantar Y cuando yo nací, nací, yo cantando Por eso yo las gracias le doy a mi Dios, ay, 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 párate Para que baile, yo te invito, párate Para que baile, yo te invito, ven, ven Oye mi lumba rica, pa' que gozar, que bien A Willy yo le canto, óyeme, qué bien A Jazz yo le invito, que gozar, que bien Oye mi lumba rica, que baile, que bien Oye mi lumba, pa' que gozar, que bien Oye mi lumba, pa' que baile, que bien Ay, 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 párate Oye mi lumba, pa' que baile, óyeme bien